Se viene Retorno Express Llega a malos pensamientos Operación Retorno Edición Express Si estás en el exterior Al infinito y más allá Manda ya tu mensaje express al WhatsApp 091-077-075 ¿Pero para qué? Al primero lo llamamos Al segundo también ¿Dónde está? Al tercero quizás No se lo mereces Al cuarto vemos No llamen más Al quinto que esperen Te voy a estar esperando Operación Retorno Edición Express Más rápida, más sorprendente, más express Su atención por favor Esta Operación Retorno vuela con Tok Tok Viajes Al destino que quieras viajar Tok Tok Viajes te lleva o te trae Siempre con las mejores ofertas En esta Operación Retorno Tok Tok Viajes te lleva a... ¡Israel! ¡Israel! En serio ¡Tenemos alguien en Israel! ¡Sí! ¡Sí! Mañana Mañana partido Uruguay-Israel ¿Tenemos el nombre de la persona? ¿Serena se llama? ¡Es tarde en Israel ahora! ¿Aló? ¡Hola! ¡Shalom! 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 ¡Es ti! ¡Dice! ¡Hola Serena! Hola Serena, ¿cómo estás? ¡Ay, me muero que sí! ¡Me muero! ¿Por qué se escucha? ¡Y yo qué chame! ¿Está bien? ¿Se escucha bien? ¿Se entiende? ¿Estás con manos libres? ¿Estás con altavoz? No, nada, con manos libres No, con nada Bien Serena, ¿qué hora es en Israel en este momento? Son doce y media de la noche ¡Doce y media de la noche! ¡Dejate de joder! ¡Que quiero dormir, carajo! ¿Estás escuchando el programa, Serena? Estoy escuchando todo el programa Y dije, ay, ojalá, ojalá que tú me llames ¿Pero cómo no vamos a llamar Si mañana es un partidazo? Uruguay-Israel Yo me he partido, sí Serena, ¿vos sos uruguaya? Uruguaya, sí Me vine para acá en el 2009 ¡En el 2009! ¿Y por qué te fuiste para Israel, Serena? Sí, historia larga Mis hermanos se hicieron al día antes que yo Quiere decir que se vinieron a morir Y bueno, mis papás fallecieron Cuando era relativamente chica Y bueno, me vine para acá Y bueno, acá me quedé Y todavía no he ido para allá ¿Te fuiste con tus hermanos para ir para Israel? No, se vino mi hermano primero Después mi hermana Me quedé, vamos a decir, sola Con alguna familia Y bueno, decidí venirme Para estar cerca de ellos ¡Qué bárbaro! Serena, ¿y desde el 2009 Estás en Israel y no volviste al Uruguay? No, no he vuelto Y siempre con la promesa De cuando mis niños Estuvieran un poquito más grandes Los voy a llevar Y si Dios quiere A fin de este año Voy a estar por allá ¿En qué parte de Israel vivís, Serena? En Jerusalén ¿En la capital? ¿Vivís en Jerusalén En pleno En la capital de las De las tres religiones, Serena? Sí No hay más problemas ¿Cómo es vivir en Jerusalén hoy? Serena, contanos Te ves todo Ves todo en la calle Te puedes cruzar con un árabe Con un ortodoxo Y bueno Tenés también a los cristianos Y vas a la parte de la mezquita Donde están los reglamentos Ahí te cruzas con todo Tenés Puedes estar caminando en la calle Con un cristiano Con una monja Con un ortodoxo Con un árabe Con sus vestimentas Y bueno Se convive Es increíble Porque la gente considera que No hay convivencia O la gente supone Más que considera Que no hay convivencia Que no hay relación Y en Israel conviven Las tres religiones Tenés el muro de los lamentos Para los judíos Tenés el vía crucis Para los cristianos Totalmente Tenés la mezquita del AXA Para los musulmanes Y todo en un lugar Absolutamente pequeño Y todos ahí Cuando hay festividades Como Rosh Hashanah O en Yom Kippur Que van mucho Al muro de los lamentos A rezar Bueno, eso es todo Tienen que pasar Por la parte Por el barrio árabe Por adentro Para llegar al muro De los lamentos Y bueno Se convive También cuando hay navidad Serena La navidad Para los católicos Sí Tenés el vía crucis Al lado del muro Tenés la iglesia Hay una iglesia Iglesia ortodoxa Ahí tenés los árboles Decorados en navidad Y bueno Está todo bien mezclado acá Serena Y acá estoy yo Y te fuiste en el 2009 Y a qué te dedicas Conocí a mi esposo acá Que él es marrocano Tenemos una pizzería Y heladería Marrocano Marrocano es De Marruecos ¡Hola! De Marruecos Sí, bueno Este Los padres de él Bueno Nacieron en Marruecos Y bueno Bien Él nació acá Él nació en Jerusalén Pero bueno La mamá y el papá Saben hablar Marrocano Claro Es un crisol De razas Impresionante ¿No? Jerusalén Israel Y todos conviven allí ¿Y qué tenés? ¿En qué trabajás Serena? Tenemos Como te decía Mi esposo Lo conocí Trabajando Él tenía una heladería Italiana Y bueno Después hace unos años Que abrimos también pizzería Y bueno Y ahí estoy Fue un primer trabajo Y ahí me quedé Ahí lo conocí Y bueno Hoy tengo tres hijos El más grande de diez Y la más chica de De cinco Dentro de poco Y bueno Y acá Y acá como te decía Me quedé Y todavía lamentablemente No he podido ir a Uruguay Ahora bien Si desde el 2009 No volviste al Uruguay Estando en Jerusalén En Israel Mañana El partido Uruguay Israel Lo va a saber Por supuesto Y estoy Estoy en conflicto Con Con mi patria ¿Por qué? Porque ayer colgué No, pará, pará Lo peor que podés Lo que Lo peor que podés decir En Jerusalén Es estar en conflicto ¿Por qué estás en conflicto Con tu marido? Explico Porque acá Como todos los mundiales Yo cuelgo Esbito abajo La bandera de Uruguay Pero ahora es diferente Juega también Israel Y yo le dije Ayer colgué La bandera de Uruguay Y me dijo Bueno Colgás de Uruguay Vas a colgar también La de Israel Digo No, pero yo Acá me conocen Yo soy uruguaya Y me dicen No, no, no Yo soy israelí Y bueno Tuve que colgar La bandera de Israel De Israel Ay, Dios mío Vos colgaste La bandera de Uruguay En la pizzería Y heladería En Jerusalén Para mañana Ver el partido Por supuesto Como todo partido Que fue a Uruguay Yo cuido la bandera Claro Y tu esposo Te obligó A colgar La de Israel También Sí Y no me quedó otra Igual Por eso estuvimos Varias horas Sin hablar Porque yo A mis hijos Tienen las camisetas De Uruguay Y mañana Cuando nos sentemos todos Voy a estar Alentando Uruguay Y ya le dije A mis hijos Que ellos Nacieron acá Que tienen que alentar También a Israel Y bueno No me quedó otra Que bueno Decirle a los niños Bueno Alentamos por Uruguay Pero bueno Se llega a ganar Israel Y bueno Vamos a decir Felicitaciones Que crees que diga Ahora Si mañana Gana Uruguay Salís a festejar Con tus hijos Pero por supuesto Y yo El otro El otro problema Que tuve Es que le dije Si gana Uruguay Bajo la bandera De Israel Y me dijo no Atención ¿Cuánta pelota Le dan en Israel Al fútbol Y a este Mundial sub-20 La verdad Que cada fútbol No hay Vamos a decir Israel No tiene Un buen Nunca ha llegado Un mundial Ni nada Pero ahora Con esto del mundialito Están como locos Imagínate Le ganaron a Brasil Todo el día hablando De Israel Del partido Y que se ven bien Ganando Claro Porque Israel Le ganó a Brasil Lo dejó afuera Y eso Hace que Los tipos Hoy se crean Una potencia Que nunca fueron Pero si con este equipo Que tienen A un número 9 Que es Realmente Bueno el tipo Diego Armando Tuchemán Diego Armando Tuchemán La verdad Que si Pero bueno Igual te voy a decir Si Israel Asega Ganar Y bueno Hay que darle también A los israelíes En un futuro Llegan a un mundial Porque acá No viven en fútbol Y bueno Hay que alentarlos Pero aquí en Uruguay Se respira fútbol Mañana llegamos a perder Y No labura nadie Un Va a haber un clima Del tuje Nadie va a tener Ganas de hacer nada Pero A ver Pero si Israel Pierde Siguen laburando Como si nada Ay bueno Es algo más Ya están acostumbrados Claro Lamentablemente Es así Y yo Y yo Y bueno Yo voy a alentar A mi Uruguay Acá Voy a gritar Y espero que haya Que haya goles Te has encontrado ¿Te has encontrado Con uruguayos En Israel En Jerusalén Cuando se acercan A la pizzería A la heladería Que tenés Y con la bandera uruguaya He conocido El conflicto Y el conflicto palestino Viste Que tiran al aire Y bueno Mis hijos ya nacieron Con eso Y ya están acostumbrados Y yo Si están en el lado Del balcón Que da Vivo Frente a un muro Que se para Les digo que entren Porque a veces Han llegado Van a ser vidas Pero Pero bueno Se vive así Cada país Tiene lo suyo Es un país Muy lindo Muy seguro Descartando Los atentados Que de vez en cuando Hay Que no todo Llega a Uruguay O al mundo Que siempre ven Como a Israel Como el país malo Vamos a decir Pero Pero bueno Esperemos que Algún día Todo se tranquilice Hay barrios Que son Absolutamente Árabes En Jerusalén Si, si, si Que pasa Si un turista Que pasa Si un turista Se pierde Con un auto Con chapa Israelí Por ejemplo Ha pasado Con turistas No 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 se No se Meten Se llegan a ver Que son turistas Pero ha pasado Que Relucios Por tema Del Waste El mapa Que te va guiando En el auto Si Que llegas Por error Y los han apedreado Y Intentaron Lincharlos Pero Siempre por suerte Hay El vitajón La seguridad De De los Militares Israelíes Y Y por suerte No 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 terminan Las desgracias Pero si Suele pasar Y Es peligroso Serena Serena Hace 14 años Que estás allí En Israel En Jerusalén 14 años En julio Va a ser Que vivís En Jerusalén Tu esposo Marrocano Va a gritar Los goles De Israel No los de Uruguay Y lo más seguro Que sí Igual Igual Yo Yo con el mundial El alentó A Uruguay Y salimos A gritar Los poquitos goles Que hubo Los grito En la ladería En el balcón De mi casa Y no me importa Nada Pero Si hay goles De hoy Va a gritar Y bueno Hay que Hay que entenderlo Es así Serena Si no volviste A Uruguay La gente De TokTokViajes Punto com Se va a comunicar Con vos Para que vuelvas Al Uruguay Al menos de visita Buenísimo Peti Buenísimo Si Dios quiere Este año Un lindo plan Para volver Al Uruguay Y comerte Una buena parrilla ¿Hay buena parrilla En Israel Serena? Mira Se consigue Carne uruguaya Y argentina Y Y consigo Chorizos No como Capaz que los De Doña Coca Que yo Consigo chorizos En las tiendas Rusas Y bueno Hoy Los rusos Traen Todo lo que es Mortadela Todos los fiambes Bueno Que no son Cayer Vamos a decir Si Y bueno Hoy hicimos chorizas Porque hoy Hoy festejé Mi cumpleaños Aunque ya pasaron Cuarenta minutos Pero festejé Mi cumpleaños Hicimos chorizas Feliz cumpleaños Serena Felicidades Gracias Gracias Serena ¿Y qué es lo que extrañás Del Uruguay Que no tenés En Jerusalén? Si Se extraña Acá es muy diferente Como te digo Es muy lindo Muy seguro Pero se extraña La gente Extraño La rambla ¿Cómo es la gente En Israel En Jerusalén? Si La gente acá Es Es más fría La gente es más fría A mí me falta eso Acá Acá No es la primera vez Que no me olvides Conocés a alguien Le vas a dar un saludo Con un beso Como cualquier persona Así acá Te ponen El brazo En el hombro Yo siempre Digo A lo falso Hay un poco más De distancia Y bueno Te falta el calor De la gente Por más que hace 14 años Que estoy acá Extraño Uruguay Extraño Uruguay Y siempre Y siempre le digo A mis hijos Ustedes van a venir Quiero que conozcan De dónde vengo Y bueno Y otra cosa Que les digo Que vamos a ir A conocer al Peti Porque ellos Por mí Te escuchan Todos los días Gracias Selena ¿Tenés camiseta De Uruguay? Mira Te la hago corta Los nenes tienen Porque vino Una señora Que es como mi mamá Me trajo tu libro El libro Tuyo Me lo trajo En enero Y las remeras Que me había traído Para mí Para mi hijo Quedaron en Uruguay Por error Vas a tener que venir A buscarla Selena A partir de este momento Desde Jerusalén Tenés 10 segundos Para decir Lo que se te antoje Bueno Un saludo Para mi hermana Bella y Javier Que también te escuchan A la familia En Uruguay Y bueno A Río Uruguay Mañana con todo A ganarles a Israel Y bueno Peti Un genio A vos y a todo Tu programa Muchas gracias Genial ¿Quién iba a decir? ¿En Jerusalén? ¿En Jerusalén? ¿De Jerusalén? Ven al Uruguay En minutos Gracias a TocTocViajes.com Siguen en Ciberlunes Hasta el lunes 12 Aprovechá las ofertas De TocTocViajes.com Comunicate al 2-908-5555 Conocer todos los paquetes Que tienen para viajar A todas partes del mundo Al lugar que quieras E imagines TocTocViajes.com ¡Gasp! ¡Gasp! ¡Gasp!